Es el septiembre del 2021. Les voy a leer, como les decía, el mito de Huiracocha. Y se me perdió la hojita. Dime un segundo. Se perdió la hojita. No, ¿dónde estaba? Un segundo que se me cerró el librito. Esto a propósito de... Acá está. Mito de Huiracocha. Primero, no se olvide. Así se escribe, ¿sí? Mito de Huiracocha. Antes de que los incas reinasen, cuentan que, en el principio, Huiracocha creó un mundo oscuro. Y luego de ordenar el cielo y la tierra, creó una raza de gigantes. A estos les mandó que viniesen en paz para que lo sirviesen. Más como no fueron recíprocos con él, los convirtió en piedras, enviándoles a la vez un diluvio general, al cual llaman Unu Pachacuti. Unu Pachacuti. Que quiere decir el agua que transformó el mundo. Pasado el diluvio y seca la tierra, Huiracocha determinó poblarla por segunda vez. Y para hacerlo con más perfección, determinó criar luminarias que diesen claridad. Para esto fue al gran lago Titicaca. Y mandó allí que salieran el sol, la luna y las estrellas. Y subiesen al cielo para dar su luz al mundo. Y dicen que la luna tenía más claridad que el sol. Por lo que éste, al tiempo que subían, le echó un puñado de ceniza en la cara. Desde esa vez, quedó la luna con el color que ahora tiene. Y luego de que todo esto pasó, en la dirección sur apareció el enviado de Huiracocha. Era un hombre con gran poder que de los cerros hacía llanuras. Y de las llanuras, cerros grandes. Hacía también cosas mayores. Porque dio ser a los hombres y animales. Y porque su mano vino un notable beneficio. Luego, se dirigió a Tía Janauco. Y en este lugar dibujó y esculpió en una loza grande todas las naciones que pensaba crear. Después de esto, inició su peregrinaje obrando maravillas por el camino de la serranía. Mandando salir a los pueblos de sus pacarinas diciendo, Gente y nación, oigan y obedezcan. Que yo les mando salir, multiplicar y hinchir la tierra. Y a su vez, todos los lugares obedecieron. Y así unos pueblos salieron de los suelos, otros de los lagos, fuentes, valles, cuevas, árboles, peñas y montes. Y a la vez que esto sucedía, pintaba a cada pueblo el traje y vestido que habrían de llevar. Y así mismo dio a cada nación la lengua que habría de hablar sus cantares y las semillas. Y así, en ese camino de los andes y montañas de la tierra, fue dando y poniendo nombres a todos los árboles grandes y pequeños, tanto como a sus flores y frutos, mostrando a la gente los que eran buenos para comer y los que no. Y los que eran buenos para medicina, y de igual manera, puso nombre a todas las hierbas e indicó el tiempo en el que habrían de florecer y fructificar. También enseñó a los hombres cómo cultivar. Para esto rompía la tierra con la punta de su báculo, quedando esta dispuesta para sembrarse. Y así, con su sola palabra, hacían nacer el maíz y demás alimento. En ese peregrinar dicen que también halló algunas naciones rebeldes que no habían cumplido con su mandato, por lo que las convirtió en piedras, en figuras de hombres y mujeres con el mismo traje que traían. Luego, Huiracocha prosiguió su camino y llegando a cierto sitio, creó a un señor con el nombre de Alcabiza, o Alcabiza, con Zeta. Y al lugar, por nombre, puso, dejando el mensaje que después de este señor vendrían los incas orejones a quienes todos respetarían. Piense que pasado el tiempo y luego de que el pueblo de Tambo u Ollantaytambo floreció gracias a los conocimientos dejados por Huiracocha. El báculo dejado por él se transformó en oro fino. Esto sucedió por el momento en que nació uno de los descendientes de Apotambo llamado Manco Capa, quien vino a ser el primer Inca. Y con este báculo de oro, pasado los años, se dirigió a las partes altas de una serranía para fundar la que con el tiempo sería la capital del imperio de los Incas, el Cusco. Recuperado de www.machupichu.tours slash mito de Huiracocha. Y así es como nace la historia de una de las ciudades más importantes del Imperio Inca, que fue el Cusco. ¿Sí? Por supuesto. Y después tenemos a otra de las ciudades más importantes dentro del Cusco, que es Machu Picchu, que es una ciudad que está en medio de las montañas y que no saben cómo hacían para que el agua suba a las montañas y de ahí se pueda irrigar. Así que miren lo importante de aprender estos mitos leyendas. ¿Sí? Voy a volver a leer una vez más para que usted pueda contestar algunas preguntas que le voy a hacer en este momento. Otra vez, no se olvide. Mito de Huiracocha. Vamos a preguntarle a nuestra amiguita Brittany si ya terminó la evaluación. Un segundito, ¿ya? Brittany, ¿ya terminó la evaluación? Ah, ok. Todavía le falta. Todavía le falta. Ya, no hay problema. Hágalo despacito, Brittany. ¿Ya? Listo. Todavía le falta. ¿Ya? ¿Ya? Un segundito. Bien. Ahí entra a Brittany. un segundito un segundito un segundito que a las profesas algo les está pasando es el padre de Huayna Capac no, perdón Manco Capac es el padre de Tupac Amaru y Tupac Amaru es el padre de Atahualpa y de Huayna Cap que son los dos descendientes de los incas que tomaron por descendencia Huayna Capac el reino del Cusco y Atahualpa el reino de Quito y es así que después se realiza la pelea entre Atahualpa y Huayna Capac por el poder así que eso es lo importante del mito de Huiracocha como nace el imperio indio ahora yo les quiero preguntar algunas cositas y para eso vamos a abrir nuestro cuadernito de lengua y literatura vamos a abrir nuestro cuadernito de lengua y literatura y vamos a poner la fecha de hoy y mientras los amiguitos van abriendo permítanme un segundito Brittany ok Brittany muchísimas gracias voy a compartirle otra actividad listo vamos a poner la fecha hoy estamos usted escribe en manuscrita y yo le pongo aquí en mano imprenta hoy estamos jueves en jueves 9 de septiembre 9 de septiembre del 2021 muy bien el título va a ser mito de Huiracocha ¿sí? y vamos a resolver unas preguntas vamos a hacer un pequeño cuestionario cuestionario en base a lo que usted escuchó hace ratito en las cuestion cuestionario ya puse mal ahí cuestionario cuestionario ¿sí? muy bien jueves 9 de septiembre del 2021 mito de Huiracocha cuestionario a ver dígame rapidísimo Maribel ok vamos con la siguiente pregunta de verdadero y falso son solo dos preguntas ¿ya? ¿será que los las personas salían del suelo de los lagos de las fuentes de los valles de los árboles ¿qué dicen ustedes? ¿se acuerdan que decía la lectura? ahora vamos por la B de verdadero y falso ¿sí? la B dice Huiracocha 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 Uy se dañó el Huiracocha 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 usó una varita mágica una varita mágica una varita mágica para crear la tierra ¿verdad el o falso? para crear la tierra ¿qué dicen ustedes? Huiracocha usó una varita mágica para crear la tierra verdadero o falso ¿sí? ¿qué usó Huiracocha para crear la tierra? un saludo dígame Selene dígame Selene una varita ¿qué? una varita mágica una varita ya le repaso otra vez la palabrita ya le repaso otra vez la palabrita para que lo puedan ver un segundito una varita una varita ahí eso ahí se ve ya una varita mágica para crear la tierra verdadero o falso dígame Mateo Gima Rafael iba a decir que yo ya acabé de copiar la verita que describa ¿cómo fue el primer? ¿cómo? fue el primer el primer mundo creado por Huiracoche el primer mundo creado por Huiracoche por Huiracoche va a realizar va a realizar el dibujo y lo va a pintar ¿sí? ya le bajo para que se pueda ver toda la pregunta ahí realizar un dibujo que describa cómo fue el primer mundo creado por Huiracoche esas son las dos preguntas que vamos a realizar en torno al ¿sí? ¿sí? ¿sí?